bueno amigos se aproxima bitcoin halving en 5 días y 21 horas al momento que estoy haciendo este vídeo hemos visto precios bajos llegando hasta los 61 mil 62 mil también y pibrión bajo hasta los 2 mil 900 dólares shiba inu también llegó hasta los 4 ceros con 18 pero que lo que hiciste compraste más monedas incrementaste tu posición o vendiste estas monedas sabemos que esto es una estrategia que están haciendo para poder a que las personas vendan y así baje el precio así las ballenas compren más monedas al momento que esto empieza a reventar ellos están adquiriendo más porque están llenando su bolsa pero bitcoin halving en 5 días con 21 horas amigos así que lo que estás haciendo es una decisión tuya que tienes que estar haciendo saben nosotros que nosotros estamos esperando todo esto pero no sabemos lo que vaya a pasar pero se está pronosticando de que bitcoin podría pasar su all time high llegando a una máxima de 100 mil dólares desde aquí hasta el 2000 a finales de 2024 que no todo eso va a suceder de la noche a la mañana pero se va a tomar un tiempo que para este año o finales de este año quieren veros supuestamente están pronosticando a bitcoin hasta los 250 mil dólares 150 mil dólares shiba inu pasando su all time high así que hay que ser paciente mejor estamos de nuevo no te vayas porque venimos con más más información y vamos a estar viendo también cuáles son las top 5 criptomonedas al coin para detener para este año así que hay muchísimas pero la que yo veo que tienen más potencial para este año y ver ganancias así que hay que estar pendientes regresamos con más vídeos